Disculpas públicas a Arturo Marcano por el caso Wander Franco. Bueno señores, como ya ustedes saben lo que ha venido aconteciendo en este caso del pelotero Wander Franco, el cual está siendo investigado por una supuesta violación a una menor de edad. Ustedes saben que ayer estuvimos haciendo un reportaje acá en nuestro canal de YouTube, el cual estaba dando cuenta de una noticia sobre el abogado que se dedica a temas de deporte, el venezolano Arturo Marcano, un gran profesional de la crónica deportiva y que se mueve en ese ambiente. Y estuvimos haciendo referencia a unas declaraciones que él estuvo emitiendo en la Z101, Z Deportes, en el programa de Héctor Gómez, Orlando Méndez, Ensis Rodríguez y otras personas, otros cronistas que componen el elenco. Y en esa oportunidad Arturo Marcano estuvo dando las declaraciones de que no era descabellado pensar en la posibilidad de que Wander Franco no vuelva a jugar en las Grandes Ligas. Si finalmente se demuestra que es culpable de las acusaciones que se le imputan, se podría sentar un precedente en la historia de las Grandes Ligas. Textualmente, esta fue la publicación de Héctor Gómez. Nosotros no hemos visto las declaraciones en video ni en audio, no las hemos escuchado. No sabemos realmente qué fue lo que él dijo, pero el contexto de lo que publicó Héctor Gómez es ese específicamente. Wander Franco podría no jugar más en las Grandes Ligas debido a que si se llega a comprobar las acusaciones en las cuales él está siendo imputado, pues entonces la Grandes Ligas podría marcar un precedente con él. Pero nosotros de alguna manera distorsionamos las declaraciones de Arturo Marcano y también utilizamos unas imágenes de Instagram de Arturo con algunos de sus familiares. La tomamos al azar, no distinguimos si eran sus hijos, si era su esposa, si era una hermana, si era una sobrina. No, 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 no distinguimos eso. Solamente quisimos buscar una animación para el audio a través de las imágenes que él tiene colgada en su red social de Instagram. Pero Arturo se comunicó con nosotros a través del periodista Héctor Gómez y nos estuvo planteando lo que le molestó de eso. Nosotros le estuvimos hablando de que no pensábamos que eso iba a impactar de esa manera en él. Se lo planteamos directamente a Arturo Marcano como también a Héctor, Héctor Gómez. Y ellos estuvieron, estuvieron planteándonos algunos consejos de cómo realizar estos trabajos. Estuvieron dándonos instrucciones y realmente son bien valoradas esas instrucciones. Son bien acogidos esos consejos. No tan solo por el hecho de las personalidades que son ellos dos. Eso obviamente influye en un consejo que ellos den porque tienen el peso necesario para dar esos consejos. Y el que se está iniciando o el que no ha descoyado en esto tiene necesariamente que acogerse a esos consejos que ellos puedan suministrar. Pero en esencia, entendemos, aparte del peso que tienen ellos como figura por su trayectoria y por los niveles que han alcanzado en esto de la crónica, pues también entendemos que ellos tienen la razón. Porque a veces hay personas que te vienen planteando algo simple y llanamente por la personalidad que son y porque ellos entienden que se merecen un respeto por la trayectoria que tienen y por los logros que han alcanzado. Y lo hacen aunque no tengan la razón, pero en el caso de ellos, en el caso de ellos, tanto de Héctor, de Héctor Gómez, que es una persona que así como se refleja ante la pantalla, así es de humilde y de respetuoso y nosotros valoramos eso. Y además reitero que los planteamientos que ellos nos hicieron, pues tienen la absoluta razón y nosotros, en mi caso personal, soy humilde, soy respetuoso y sé reconocer cuando estoy cometiendo una falta y cuando los demás tienen la razón. Entonces, en este caso, mi disculpa para Arturo Marcano, para Héctor Gómez y también para la familia de Arturo Marcano, que vi que era lo que más le preocupaba. El hecho de que se esté dando la noticia de la manera que se dio, pero sobre todo que se estén exponiendo sus familiares en ese audiovisual. Así que nuestra disculpa para Arturo Marcano, nuestra disculpa para Héctor Gómez y también para la familia de Arturo Marcano. Si le hemos agraviado en algo, pues le pedimos disculpas con la mayor humildad y les prometemos que esto no vuelve a suceder. Así que ya ustedes saben, espero sus comentarios como siempre para saber qué ustedes opinan y pedirles que les den me gusta, que compartan y sobre todo que se suscriban a este canal de YouTube para que continúen disfrutando de este y de otros contenidos.